Nos vamos acomodando, ¿sí? Bien, pues vamos a continuar con la sesión de esta tarde que está previsto que finalice, ¿bien? Sí, que finalice a las 8. Damos unos minutos para la formación rápida y la profesora María Israez le retoma la sesión. Hola, hola. Bueno, el menú para el resto de la tarde. ¿Qué es lo que pensaron de cuál es el punto central de la mediación? Es lo que definiría una palabra de la mediación. Vamos. Sí. Crecimiento. Crecimiento. Retomando la comunicación. Bien. Escucha. Negociación. Tranquilidad. Comprensión. Comprender. Reconocimiento. Reconocimiento. Pano. Pano. Equidad. Equidad. Pero no neutralidad. Pero no neutralidad. Bien. Diálogo. Diálogo. Bien. Yo tengo también una palabra que por ahí se va a sonar muy mal acá. Compasión. Pero cuando digo compasión, no voy a decir compasión en el sentido occidental de la palabra, sino en el sentido oriental de la palabra, que implica esto de emocionarse con el otro. Entonces, digamos que estas son las últimas elaboraciones, ¿no? Lo cual, el año que viene puede ser otra cosa, pero bueno. Porque aquí creo que es lo que hacemos con la comunicación, con retomar la comunicación, con la paz. ¿Cómo la generamos esto? Y yo creo que lo que el mediador hace es poder vibrar con cada uno que le escucha, en mi descripción, de equidad. Poder vibrar con el otro. O sea, compasión es poder ponerse en el lugar del otro. Esto de poner, o sea, las personas compasivas, tenemos la posibilidad de disfrutar el doble y también de sufrir el doble. Porque es cuando uno puede realmente sentir con el otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, me parece que la cualidad que tiene que tener el mediador y la mediación es, usando una terminología de mi chileno favorito. Mi chileno favorito es un barco maturano, ¿no? Que dice que es el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Y que esto es el amor, ¿no? Para él. Creo que realmente uno tiene que, cuando está trabajando como mediador, con cada una de las personas, realmente sentirla una persona. Y poder entender lo que le pasa desde la perspectiva de esa persona. Lo cual no es muy fácil. Muchas veces es difícil, a veces con adolescentes, poder sentir como adolescente y entender a él lo que le está pasando como adolescente cuando uno hace ya harto tiempo que le está en la adolescencia, ¿no? Entonces, esto que yo puedo hacer con cada una de las personas que están en la mediación, mi objetivo es que ellos lo puedan hacer con el otro. ¿Me siguen? O sea, si yo puedo tratar al otro, cuando viene a la mediación una persona que no conozco, que por definición trabajo con personas que no conozco, porque si la conozco ya no puedo trabajar con esta persona. Entonces, a esta persona que trabaja conmigo, para mí en el momento que llegue es un otro. En un momento determinado, cuando logro establecer esta relación con este otro, deja ser un otro para ser un tú. O sea, y cuando puedo identificarlo como un ser humano, y puedo comprender lo que le esté pasando, que no estoy de acuerdo, pero puedo comprenderlo. Puedo, esto de, no solamente desde el intelecto, sino también desde el corazón, digamos, como el ser humano, como un ser que es no solamente pensamiento, sino que piensa y siente. Y que en el caso de las mediaciones familiares, los lazos afectivos son mucho más fuertes, ¿no? En la medida en que yo los puedo transformar en un tú, puedo ayudar a que ellos transformen al otro, que es el desgraciado, el que hace todo mal, que por culpa de... O sea, las mediaciones empiezan con una queja. O sea, el 90% de las mediaciones empiezan diciendo que lo que quiere es que el otro haga o deje de hacer algo. ¿Eh? Yo no, nada. Si él me paga los alimentos, si él me deja la tenencia de los chicos, si él me permite que yo viva en la casa, ya no hay más problema. Ahora, yo no tengo que hacer mal, todo es el otro. Y a su vez, al revés, el otro dice de uno. Entonces, en la medida en que cada uno de ellos puede entrar a entender lo que el otro está necesitando, deseando, queriendo, trabajando con Harvard, con los intereses, puede entrar a comprenderlo. Porque yo creo que la mayoría de los problemas, sobre todo familiares, es que la gente no logra escuchar entero lo que el otro quiere decir. ¿Me sigue? No estoy muy complicada. Normalmente lo que pasa en las familias, en las de ustedes, en la mía no, porque es perfecta, ¿no? Pero en las familias de ustedes lo que generalmente pasa es que alguien empieza a decir algo y nos remontamos a la primera vez que llegaste tarde a una cita. Y perdemos el hilo conductor de que es lo que quería decir. Uno no puede explicar de A a Z un tema porque hay 50 cortes de por medio. Yo creo que la mediación en cuanto a comunicación facilita que la parte A pueda decir todo lo que le pasa de A a Z y que entonces el mediador en esta técnica que se llama el parafraseo, según Harvard, el resumen, según el modelo narrativo, le puede decir, ajá, vas a comprender bien. Lo que usted me quiere decir es piripipi, 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 piripipi. Con lo cual la parte B me escuchó a A, a lo mejor por primera vez, de A a Z lo que quería decir. Y encima le escucha ahora al mediador repetirle lo que dijo A en una forma más corta y más sintética y sacando todo el contenido negativo, o sea, sin parafraseo. Entonces, lo escucha dos veces. Y entonces puede entender a lo mejor por primera vez qué es lo que el otro le está pasando. Esto yo creo que es gran parte de la magia de la mediación, que la gente se escucha. Por supuesto que para esto, yo digo que los mediadores deben usar unos grandes tumbos, ¿no? O sea, tener una escucha o una observación sumamente activa para poder realmente entender, comprender al otro. Pero para esto, para mí la cualidad esencial de un mediador es que le interesan los seres humanos. O sea, tiene que interesar al ser humano como ser humano y tiene que tener esa vocación de servicio de querer ayudar a otros seres humanos para que vivan mejor. En realidad todos, y en eso, todos los seres humanos tenemos el mismo deseo que es vivir bien. Entonces, poderse preocupar en ayudar a otros a que vivan bien. Y una de las formas, yo creo que es esto. Por lo cual, muchas veces, lo que las partes acuerdan están en contra de lo que yo pienso como ser humano. Por ejemplo, en un caso, con una menor, el padre, no, la abogada de la madre, dice, porque bueno, va a depender de lo que Susanita decida. Susanita es 15 años, es ella la que decide. Entonces, le pregunto a la abogada, doctora, desde lo legal, ¿es importante lo que Susanita decida? ¿Ella es la que va a tomar la decisión sobre esto? Sí, me dice, no hay ningún inconveniente. ¡Puay! Entonces le pregunto a la mamá, decime, Juana, ¿quién va a tomar la decisión acerca de dónde va a vivir Susanita? Y me mira como diciendo, qué tonta que sos, marinesa, ya me dice, Susanita. ¡Guay! Después tengo una entrevista preparada para el padre, le pregunto al padre, ¿quién va a decidir dónde va a vivir Susanita? Y me mira como diciendo, pues, obvio, Susanita. ¡Guay! Entonces, yo pienso, un chico de 15 años no tiene, desde mi perspectiva, que decidir dónde va a vivir. Porque me parece que es una decisión demasiado fuerte, en la vida, elegir, como digo yo, entre la pata derecha y la pata izquierda. No, siempre mamá o papá. Me parece que esta es una decisión que es responsabilidad de los adultos. Y, si estuviese en terapia, trabajaría esto, pero estoy en mediación, no estoy en terapia. Y, en mediación, la madre dice que decidirá Susanita, el padre dice que decidirá Susanita, y bueno, decidirá Susanita. Y esto está en contra de lo que yo pienso como mamá, como terapeuta, pero es el hijo de ellos, no es mi hijo. Mi hijo es lo que decida yo. ¿Se entiende? Porque, de cierto, muchas veces lo que las casas quieren, y esto de poder escuchar, y poder comprender, que ellos, las que son dos padres, están de acuerdo en que sea la hija que decida, y bueno, si no estuviesen en mediación, y si no estuviesen en un conflicto, y si no estuviesen en el divorcio, en la vida cotidiana de ellos, ¿no harían esto? ¿Quién soy yo para venir a cambiar esto? ¿Se entienden? Para mí, puede que ver, como decimos los argentinos, tildados, ¿no? Puede, pero bueno, ayudamos a que Susanita decidiera, que era lo que el padre quería que Susanita decidiera. Y esto va en contra de lo que yo pienso, del ser mamá y el ser papá, pero no es mi hijo, es el hijo de ellos. ¿Se entiende esto? Entonces, esto yo creo que es lo que, a veces sumamente difícil, ¿eh? Pero uno tiene que ayudar a que ellos, hagan la familia que ellos quieren asar. Y si de hecho la van a hacer así, uno no tiene por qué estar imponiendo, eso es un propio criterio. Por lo que les cuento, yo tengo 62 años, y he pasado ya muchas etapas, y he trabajado como terapeuta, en distintas escuelas y con distintos modelos. Y he cometido muchísimos errores. Y cosas que pensaba en la década del 60, no las pienso ahora. Y nadie me asegura que yo esté en posesión de la verdad. ¿Y por qué yo voy a tener la posesión de la verdad más que una mamá? Entonces me parece que, en esto de que está protagonismo y responsabilidad, salvo, o por supuesto que sea algo que sea mal sano, para el chico, ¿no?, pero estaría muy bien la cosa. Entonces, ¿quién toma la decisión? Y yo creo que la tienen que tomar los padres. Pero de hecho, esos padres dicen que quieren tomarme el hijo. Y con ellos están cosas de lo que yo pienso, pero es el hijo de ellos. ¿Me enseñan lo que quiero decir? Creo que estas son las situaciones más difíciles que se dan en mediación. Él ayudará a que los padres decidan. Y si ellos deciden que el hijo decida, pues bueno, rindo. Entonces, para mí la mediación es el lugar en el cual lo que yo quiero crear a partir del respeto total hacia el otro, ayudar a que ellos se respeten entre sí. O sea, ayudar a que entre ellos puedan generar a nosotros y que tomen la decisión que sea mejor para la vida de ellos. ¿Se entiende? Y por ahí no es una definición de mediación como negociación asistida por un tercero neutral o todo ese tipo de cosas. Sino, bueno, generar un espacio para que ellos tengan un monstruo. ¿Cuál es para mí el gran éxito? Y se lo decía yo hoy la vez pasada en Chile. ¿Cuál es el gran éxito que ha tenido para mí la mediación transformativa? Y es haber traído seres humanos a la mediación. Porque el modelo de Harvard trajo intereses que son las fracciones. El modelo narrativo, que trabaja muy bien todo el tema relacional, se quedó en las narrativas o en las historias que cuentan. Más allá de que el modelo narrativo dice que las narrativas nos forman a nosotros, o sea, nosotros somos producto de las narrativas que nos contaron sobre nosotros y que nosotros contamos a los demás. Pero me falta la persona. Y el modelo de Folger, yo creo que lo que trajo son las personas a la mediación. Son seres humanos enteros. Y creo que trabaja mucho más, esto no sé, yo no estoy de acuerdo conmigo, pero bueno, yo creo que el modelo de Joel Folger trabaja mucho más el mundo interno que lo relacional. O sea, creo que por supuesto, si me produjo una modificación en la imagen que tengo de mí misma con el empowerment y ayudo a que las partes produjan una modificación que el reconocimiento del pedo sea. El modelo de Joel tiene una sola técnica que utilizan los mediadores, una sola técnica, que es el empowerment. Mal traducido como empoderamiento y en eso con Folger estamos de acuerdo porque no tiene que ver con el poder sino con la potencia. El power, el empowerment, el potenciamiento. Y esto que ha sido traducido como empoderamiento es quitarle totalmente el sentido a lo que él quiso transmitir. Entonces, por eso, aunque sé que en España está muy mal visto que uno utilice palabras en inglés, yo creo que como no tengo una traducción y revalorización, tampoco es una traducción correcta de lo que él quiere transmitir con el powerment, mientras que aparece una palabra seguir utilizando esta palabra en inglés. Esa es la única técnica que utiliza el mediador. Lo que el mediador hace es generar el campo, gestar el campo, para que si las partes quieren se dé el reconocimiento. El mediador no da reconocimiento. El reconocimiento es una técnica que da la parte A, la parte B, y si quiere. Lo que hacemos los mediadores es cómo generar el campo para que esto ocurra. Pero si yo modifico la imagen interna que tengo mía a partir del empowerment que me ha hecho el mediador y modifico la imagen que tengo del otro a partir de un reconocimiento, evidentemente, de si modifico mi imagen y de modifico la imagen del otro, voy a modificar la relación. Pero el modelo del transformador no tiene ninguna técnica para ver la relación. O sea, la relación no está. La relación no se ve. Es algo que está entre las personas. Es la coreografía de una danza. O sea, necesitamos polvitos mágicos para que permitan ver, después de que se pasó, cómo es la relación. Me siguen estoy demasiado complicada. Entonces, y yo no veo que el modelo de Bouchy-Fogger tenga ningún polvito mágico que permita ver la relación. El modelo narrativo sí tiene un polvito mágico para ver la relación, que es ver cómo engancha una narrativa con la otra. Y entonces puede ver la colonización de las narrativas, la simetría de las narrativas, las narrativas de justificación, etcétera, etcétera, que permiten ver cuál es la relación entre las narrativas. Y a partir de ahí, pensar cuál es la relación entre las personas. ¿Qué es lo que hago yo en mediación? A ver, yo tengo un cartel acá pegado que dice modelo narrativo. Y bueno, creo que es el modelo que me da base a mí. Es el modelo en el cual me formé. Pero, después de trabajar muchos años con Francisco Díez, que se formó el modelo de Harvard, y yo lo contaminé con el narrativo, aprendí mucho de trabajar el modelo de Harvard. Y utilizo las medidas de estudios del modelo de Harvard. Y también utilizo el modelo transformador. En una conferencia que estuvimos en Granada, Folger decía que el modelo transformador solamente puede ser utilizado por un modelo transformador que no se puede mezclar con ningún otro modelo. Y yo le decía, yo lo lamento, pero, sí se puede, porque yo lo hago. Y entonces, si yo lo hago, es porque se puede. Y uno puede utilizar tu modelo mezclar con otros modelos. Yo le cerrajo a las vestiduras, pero bueno, si yo le decía, yo hago esto y puedo utilizarlo. Es lo que hago, trato de integrar los modelos. Y la elección del modelo también va a depender del momento de la mediación y también del caso y de las personas. Si estamos en la interdisciplina y se han visto las maravillas de la interdisciplina, me parece que no podemos hablar de la pureza de los modelos, que es totalmente loco. Entonces, yo integro, si quiero y me gusta trabajar con abogados y quiero que la interdisciplina no se enriquece, ¿por qué voy a ser jurista de un modelo? Pero me encanta que haya juristas del modelo, porque soy egoísta. Cuanto más investiguen Joey Forward su modelo, cuando Sarah Cobb y Wednesday más intenten sobre el modelo narrativo, cuando Harvard más trabaja sobre el modelo de Harvard y más jugo desagir a cada uno de los modelos, yo que abrigo los tres modelos voy a estar enriquecida. Entonces, me parece que no es modelos puros, modelos integrados. No, creo que quiere ser modelos puros y modelos integrados. Y que de esta forma todos crecemos y nos enriquecemos. Entonces, esta era un poco como la idea de ahora vamos a ver en el ratito que nos queda. Ah, no, quedó una hora y media. Bien. A mí me enviaron seis casos, como les decía, de mediaciones, seis casos muy ricos con preguntas y casos que yo los envié en dos tipos de estos dos grupos. son casos que tenían que ver con adolescentes que los vamos a ver mañana y casos que tenían que ver con adultos. O sea, yo diría como que el conflicto está centrado en el olón, olón, o sea, en el subsistema parental y otros que están fijados en el olón, realmente padre-hijos o en el subsistema formado por el padre o los padres y uno de los hijos. Entonces, de los casos que teníamos de de la no parental, uno de ellos tenía que ver con a quién hacemos las entrevistas. Se entrevista a los padres solos, a los padres y los hijos, a los hijos solos, etc. y lo vamos a comentar en segundo lugar. Y lo que tenía que ver con qué es lo que pasa cuando uno de los padres, o la madre, con un BAN, o sea, la mejor alternativa al acuerdo de negociado, muy fuerte y muy potente, como que es que el sistema judicial tiene altas probabilidades que en el sistema judicial se le otorgue la tenencia, perdón, la custodia, lo llaman ustedes, la custodia y, por lo tanto, le den la vivienda familiar. Y entonces, ¿para qué va a ir la mediación si esto es muy poderoso en un juicio? Entonces, tiene un BAN para negociar fuertísimo y difícil de cuestionar. Y los padres vienen con una postura muy fuerte en una tenencia compartida. Entonces, el padre se posiciona en la tenencia compartida y la madre se posiciona en tener la tenencia yo sola para tener la vivienda familiar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como mediadores? ¿Tienen alguna respuesta para dar esta pregunta? ¿Ustedes como mediadores se encuentran con esta situación? Madre muy posicionada. Me decimos ahora que subo, perdóname. ¿Me voy a bajar? No voy a bajar. Sí. One moment. One moment, please. No se hable no se hable. Hacer actuar a través de preguntas los verdaderos intereses de cada uno de ellos. Que se vea que realmente la manera Alguien no creo que venga de buenas a primeras diciendo que su interés es la posibilidad para tener el uso de la vivienda. ¿Cómo que no lo dirá tan descaradamente? Pero, si yo voy a un juicio con mi marido, y yo sé que la jueza me va a dar la tenencia a mí. Por ejemplo, Chile. Por el código o por la ley de matrimonio de Chile, los hijos estarán con la madre. Punto. No. Para que una madre deje a los hijos, es terrible. O sea, que a un padre ni la piden, porque como tienen que demostrar que la madre es terrible, como para que le puedan dar la tenencia, la tuición, como llaman ellos al padre. ¿Esto es un vano? ¿Por el mismo? ¿Por qué voy a dar la tenencia? ¿Por qué va a dar la tenencia? ¿Cómo podríamos recuperar cómo esta mamá puede recibir ayuda en una situación tan difícil que se quedó con estos hijos por parte de este papá? ¿Cómo la puede ayudar este papá? ¿Y por qué el papá tiene que ayudar a la mamá? Bueno, puede ayudarlo porque igual los niños van a necesitar a este papá, ¿no? Ah, ok. Porque yo creo que hermanos, los hombres quedan desprotegidos, tienen encima que ayudar a la mamá. Encima que con ellos hijos, encima tengo que ayudarla porque no aceptaría, digamos, esto de... como hombre, no soy hombre, pero como hombre... Bueno, encima que se llevo a los hijos, tengo que ayudarla. Bien, yo lo que le propongo es esto. ¿Habrá alguna opinión más? Sí. Yo me centraría a los intereses de los chicos. Que centraría a los remitos. Entonces, centraría a los intereses de los hijos. Bien. ¿Dónde queda ubicado el hijo en esa divergencia? ¿Dónde queda ubicado el hijo? ¿Dónde queda ubicado el hijo en esa divergencia? Ok. Y si ustedes piensan, ¿alguno de ustedes piensan que es mucho mejor la tenencia compartida? Depende del caso. Depende del caso. Y cada vez más. Y cada vez más. Cada vez más porque cada vez hay más padres implicados. Cada vez hay más padres implicados en la tenencia compartida. De todas maneras, en este caso, si la madre, sabiendo que la ley la apoya, afecta y la mediación, quiere decir que reconoce los valores en el padre, quiere que se... Esta es una diferenciatura. Si lo iría directamente a juzgados. Claro. Está bien. Puede ser porque la madre la mediación o porque piensa que es un caso obligatorio. Por ejemplo, la argentina tendría que ir, ¿no? No, este... Y va porque, bueno, la jueza le dijo a la mediación. Y bueno, lo que dice la jueza o el juez, es que va a pagar bastante y voy a mediación. Pero yo a este señor no le quiero reconocer nada. Ya. Este... Yo creo que acá es uno de los temas donde... ¿Qué pasa en familia a diferencia de otro tema? Todos sabemos de familia. Y todos tenemos una idea, todos, ¿eh? De cuál es... Cuál es la familia ideal. Y muy bien, dice, la familia ideal, por supuesto, que es la nuestra. O lo que nosotros quisimos hacer y no pudimos hacer. Pero todos tenemos un modelo ideal de familia. Y nos encontramos ahora casualmente con que hay una multiplicidad de modelos de familia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros como mediadores para que ellos resuelvan esa situación tan polarizada de los hijos conmigo y los hijos compartidos? Entonces, lo que yo les propongo es, ¿qué es lo que haría yo en una mediación? Que esta era la pregunta que venía del caso. ¿Qué es lo que haría yo en una mediación con esta situación? Y lo que les proponía era, o sea, por ejemplo, de que no quiero que se exhiban los que han dado el caso, exhibirme yo y hacer yo de mediadora. Y hacer una simulación que un ratito acerca de este tema. Y entonces, y de paso, ver técnicas, y bueno, después podría explicarle el mundo de las técnicas del ministerio. ¿Les parece esto? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a, tenemos ahí el escenario. Y necesito un papá y una mamá. No se peleen, solamente dos necesitas. No se estoy esperando. ¿Puedo salir yo también? ¿Ahí está la mamá? Necesito un papá. No mire para abajo los hombres. Porque el mío es papá, papá. Pero si no, acepto un papá. No, 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 no. ¿Vale? Ahí debemos de un papá. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, vas a ser Juan. ¿Qué pasa con tu pregunta? ¿Vas a ser Marta? Este es también toda una cuestión porque yo he trabajado ahora con Juan y Marta, que no son al Dati María. Quisiera, como esto es una protección, digamos, siempre que hacemos roleplay, hagamos esto de cambiar los nombres para que después podamos dejar el personaje acá y que ellos dos no se peleen en la vida como va a pasar ahora. En este caso, Juan y Marta tienen dos hijos, uno de 14 y otro de 12 años. Marta sabe perfectamente que tiene todas las posibilidades de obtener la custodia. La casa en la que viven, según este caso, es una casa que Juan ha recibido de herencia, pero que entre los dos han hecho modificaciones en la casa. O sea que lo que recibió de herencia ha sido enriquecido por el trabajo hecho en conjunto. Ha habido una sentencia, a Juan le han dicho, out de la casa, le han dicho que te vayan. Tú ganas, creo que son 1.600 euros por mes, te han asignado 600 euros de bases de alimento, que ha sido vivir con tu mamón. Y tú te has quedado con la casa y pides que con 600 euros no haces nada y quieres un aumento de la cuota de alimento. Y este día viene a pedir que quiten una custodia compartida, porque extrañas mucho a tus hijos, y esto de verdad los fines de semana por medio, ha perdido la casa y ha perdido tu hijo. No, es muy buena tu pregunta. Yo tengo que ser inflexible, me pregunta ella. No, yo quisiera que se posicione el personaje. Tienen dos hijos, para quienes tienen. Ustedes no estuvieron casados, han vivido en pareja. Han tenido una buena familia, y bueno, y ahora se han dejado de quedar. Ninguno de los dos tiene pareja. Pero son personas que quieren a sus hijos, y él no es un cretino, y ella no es una cretina. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, y quisiera que te pongas en el rol de mamá, y él en el rol de papá. No están en una situación de guerra, que lo único que importa es que ella... No hay una cuestión de venganza. Son dos personas comunes y silvestres, a los cuales estuvieron casadas, y que la vida los ha llevado ahora que se han dejado de amar, la sigue queriendo, pero no la ama, como es una frase argentina que también se usa. Yo la quiero, pero no la amo. Bueno, es algo de la pareja, pero bueno, ella obviamente quiere quedarse con la casa, y con los hijos, aparte, por toda una cuestión cultural de qué es lo que pasa, si ella dio la tenencia compartida. Obviamente, es que no debe ser muy buena madre. Y él está muy anulado en que él quiere tener a sus hijos, pero también es una buena persona. ¿Estamos? ¿Y en mi caso hay creaciones culturales? ¿Hay creaciones culturales? ¿De que se ven a pasar del hogar? ¿Tú trabajas también? ¿Tú trabajas también? ¿Tú trabajas más o menos lo mismo que eres? El tema de ser una buena madre, tiene que ver con tener los hijos yo. Sí. Porque los hijos pertenecen al padre, ¿no? Y los hijos pertenecen a la madre. Se los saquen todas de un contexto cultural. Exacto. Somos todos parte de un contexto cultural. Yo a los chilenos los asusto, a las chilenas sobre todo, porque les digo que dada mi forma de vida y mi trabajo, si me hubiera divorciado a mi marido, hubiera aceptado o hubiera pedido que él tuviese la custodia. Mira, porque yo vivo viajando por el mundo y en realidad los chicos sí van a estar mucho mejor con él, si él, como están ahora, ¿no es cierto? Para la que está, el otro se fue, pero bueno. Si están ahora, han estado con él. Entonces, si nos hubiera divorciado, lo lógico hubiese sido que los chicos siguiesen con él y lo que sí hubieran negociado es un amplísimo régimen de visita a favor mío, cuando estoy en Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, esto es totalmente contracultura en Chile. Me gustaría clarificar la posición del padre. Si las intenciones son serias por ejercer la custodia o si más bien es por liberarse de la cuestión de los alimentos y del tema de la casa, para que quede un poco... No, no, no. El padre quiere pagar menos alimentos. O sea, la cuestión del padre es económica. No, 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 no. Es un buen padre. Son dos buenas personas. O sea, lo que le motiva a pedir la custodia compartida es... Es que quiere estar más con los chicos. O sea, esa es su motivación principal, ¿no? Esa es su motivación principal. Sí, y pagar menos también para poder alquilar en una casa. Pero su motivación principal es la custodia. La custodia. Y pagar menos, ella quiere que le paguen más, es pagar menos porque de esta forma poder alquilar un lugar para ir a vivir y que sus hijos se tendrían. Una cuestión. La madre, Marta. ¿Por qué quiere cobrar más de 600 euros al mes? Sí, porque la verdad que cuando uno se divorcia, los gastos se multiplican por dos y los ingresos siguen siendo los mismos. Entonces, la madre, es cierto que no le alcanza a los 600 euros. Y a él tampoco le alcanza. O sea, los números, los divorcios no dan. Y estos son los primeros trabajos que uno hace. ¿Cómo se hace con los números? Porque no dan. Se pagan dos luces, dos gases, dos estacionamientos de auto, dos todos. Y sigue siendo el mismo ingreso. En los lugares donde trabajamos, porque nos divorciamos, no nos duplican el sueldo. Y en realidad es lo que necesitaríamos. ¿Está? Bueno. No voy a contestar preguntas del público, pero si puedes... Acá mando yo, así que... En mi casa también, pero bueno. No, por ahí, si en un momento hago alguna intervención que considero que es buena, voy a pedir que congelemos la imagen y voy a contar lo que hice. No sé si es que esto pasa. Pero voy a contar lo que hice y seguir. No voy a entrar en un diálogo con ustedes. Y lo que también les pido es que mantengamos el mayor silencio posible para que no nos saquen a nosotros acá, que vamos a estar actuando. Necesitan y el otro micrófono. Es que no nos hacemos dos. Ahí, bueno, esto. Ah, ya está. Vale. ¿Hay salvo? Sí. Bien. Entonces, yo tengo un micrófono y ustedes tienen los otros dos. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marínez Suárez. Yo sé que ustedes han tenido una entrevista previa en la cual se les han informado en la cual se les han informado cómo es la mediación y que les han explicado y que ustedes han podido recibir respuestas de todas las preguntas. ¿Esto es así? Sí. O sea que así sintéticamente saben que es confidencial, que yo soy neutral, que estamos por una cuestión de lograr soluciones por consenso, que vamos a tratar de estar en este momento trabajando juntos, pero se puede hacer que trabajemos por separarnos con cada uno de ustedes, que hay dos reglas básicas, ¿no? Que no se van a agredir y que va a hablar uno por vez. Todo esto lo ha logrado, ¿sí? Y que, bueno, la confidencialidad es total, salvo que haya alguna comunicación de un delito grave o de abuso de menores. Esto está. Y, bueno, lo otro que yo no soy jueza, soy mediadora. También lo que quería aclarar es que soy argentina, hablo en argentino, y, bueno, a lo mejor esto puede, puede haber una cuestión legal que yo no la acude. ¿Vale? Bueno, ¿quién de ustedes no quiere comenzar a contar de qué es lo que nos trae para acá? ¿Cuál es el objetivo que tienen a venir acá a la mediación? ¿Tú me has dicho que te llamas? Juan. Y Marta. Juan, ¿tú quieres comenzar? Sí. Marta, ¿estás de acuerdo al respecto a mí? Bueno, Juan, ¿tú quieres? Bueno, yo, yo, mi objetivo para la hora de venir aquí a la mediación objetivo es, bueno, pues poder hablar de nuestras apariciones y sobre todo completamente de la custodia de nuestros hijos. Yo lo que quiero es poder dar más tiempo a mis hijos a nuestros hijos y, bueno, eso es lo que quiero tener en el parque. ¿Cómo están haciendo las cosas ahora? ¿Cómo están los chicos ahora? Yo, la percepción que yo tengo es que los chicos están bien en el estado general, están bien atendidos, pero yo tengo necesidad de verlos más tiempo. ¿Y cómo están viviendo los chicos? ¿Con quién viven? ¿Cómo...? Los chicos ahora en este momento están viviendo con mi hija y yo tengo un parque de visitas y este semana saltamos y luego también una vez por semana la salida de la comida. ¿Y esto fue un acuerdo que hicieron entre ustedes? Esto fue un acuerdo que en ese momento llegamos nosotros y fue ratificado como fue, pero yo la sensación que ahora tengo es que quiero ampliarlo. Quiero tener más disposiciones en este momento un poco visitas. Ajá. Cuando tú me dices más disposición de tiempo, ¿a qué te estás refiriendo? A podernos ver en cualquier momento que a mí y a ellos pudiera ser. ¿En cualquier momento? Cuando tú dices verlos, ¿qué significa solamente verlos o tú quieres que convivan contigo? ¿Cómo es esto? A mí me gustaría poder convivir con ellos más tiempo. Yo ahora solamente... No solamente verlos, sino que gustaría convivir con ellos. Sí. Ajá. ¿Y en este momento cuánto conviven ellos con ti? Pues mira, cada 15 días o fin de semana. ¿Cada 15 días o fin de semana? 15 días o fin de semana y luego a la salida del colegio los miércoles por la tarde desde las 6 de la tarde hasta las 8. A ver, cuando sí comprendí esto. Ustedes están viviendo separados y por un acuerdo que llegaron entre ustedes pero acá hay que que se ha sido raro. Por un acuerdo que llegaron entre ustedes porque ha sido ratificado por un juiz los chicos están viviendo con la mamá con Marta y están dos fines de semana por medio que están contigo y un día por semana están desde de las 6 hasta las 8 de la noche. Y tú me dices que quieres estar más tiempo con ellos y a partir de una pregunta que yo te hago me dices que esto de más tiempo sería también poder convivir más con ellos y que esto es lo que te ha traído la medalla. ¿He comprendido? O sea más tiempo y convivir el viaje. Marta hemos escuchado a Juan que es lo que le gustaría obtener acá de la mediación. Ahora quisiera que desde tu punto de vista me digas qué es lo que a vos te trae acá la mediación y qué es lo que vos quisieras obtener de la mediación. Yo creo que tal como estamos estamos bien. Ha funcionado todas las operaciones muy bien. Juan es un buen padre pero los niños tienen que estar conmigo porque son adolescentes y mamales y eso es así. y luego también hay un problema de dinero. O sea él nos paga a los niños que a mí 600 euros pero con el coste de la vida esto no nos está alcanzando entonces yo creo que esto sea real. Esto es básicamente lo que a mí me ha traído a mi creación. O sea que desde tu perspectiva la cantidad de tiempo porque tú estás con los hijos a ti te parece que está bien y que sientes que los hijos tienen que estar contigo porque con la madre. Pero hay otro motivo que te trae a acá mi creación que es el tema de la cuota económica digamos que es un fin que alcanza. O sea que desde tu perspectiva habría un tema que es el económico ¿es así? Esto es lo que te motiva venir acá a mediación. Juan, desde tu perspectiva hay un tema también que es el tema de los hijos y cómo convivir con los hijos. ¿hay alguna otra cosa que quieran agregar? Con el tema que ya ha abierto del tema económico no estoy de acuerdo. No, no, no antes de empezar a trabajar el tema quisiera saber si hay algún otro tema que quisiera que pudiéramos ver alguna otra cosa o sea o sea que las dos las dos cosas que apuntaríamos serían cómo van a hacer su función de padres y el tema de los alimentos. ¿Cuál de estos temas quieren trabajar primero? Porque yo tengo una imposibilidad que es de trabajar los dos temas juntos. Vamos a trabajar los dos temas pero me gustaría saber cuál tema quisiera ustedes trabajar primero. Mientras que hago no sé si han visto que hay momentos en que yo miro a los dos no sé si se ven acá o sea que hago lo que se llama la mirada limpia para brisa ¿no? Esto fue al principio cuando le pregunté qué quería comenzar y empieza a hablar de él como cual pero antes de que él tomar la palabra de él le pregunto a ella si está de acuerdo que hable y me dice que sí esto se siguió con él y en este segundo momento cuando tienen que elegir qué tema vamos a trabajar primero también es importante que utilice la mirada limpia para brisa para que en ningún rato se vea obligado a contestar estas son técnicas de comunicación ¿ya? ¿Quién y cuáles estos dos temas tenemos para trabajar ¿no? o sea dinero y tiempo para papás pues en tanto los tiempos para papás este es tu propuesta ¿tú estás de acuerdo? ¿tú estás de acuerdo? sí, sí estoy de acuerdo porque de todas maneras se van a trabajar nosotros y no tenéis problemas de empezar a trabajar el tiempo no bueno bueno entonces cuéntame como como ¿cómo ves este tema del tiempo para papás? o tiempo de papás bueno bueno la hija la hija madre la hija madre la hija madre y y entonces pues yo me planteo porque además últimamente he ido y he hablado también con otros amigos que están separados pues plantearnos el tema de la custodia compartida directamente y que fueran los los niños los adolescentes en este caso pero los niños nuestros hijos quienes pues pudieran disponer de sus padres sin necesidad de que tengamos que cumplir un documento cada 15 días necesite una convivencia y cada vez por semana tres horas para salir de la vida ¿tú sabes que te he dicho que yo soy argentina ¿no? y en los distintos países tenemos distintas significaciones ¿qué es acá en España en Barcelona específicamente custodia compartida? ¿qué es lo que entiendes? yo la verdad es que soy lo de idiota tampoco lo tengo tan claro que es eso la custodia compartida porque para mí en todo caso sería como bueno pues como una nueva experiencia ¿no? y nosotros nos separamos yo me tuve de marchar de casa yo he vuelto a vivir en casa de mi madre y yo esa situación me he ido mal y además la alejanía con mis hijos pues todavía creo que lo estoy sufriendo más todavía así que para mí la custodia compartida sería que mis hijos disponieran desde el domicilio familiar que nosotros dos hicimos y juntamos conjuntamente y que ellos siguieran ahí y fuéramos nosotros los que nos fuéramos rotando o pudiéramos disponer de la de la posibilidad de vivir en el mundo entonces puede ser ella está diciendo que no con la cabeza yo me doy cuenta pero no lo tomo y bueno pues yo he sentido muchos momentos relegado y que solamente puedo tomar decisiones cuando están conmigo el giro de semana hay varios temas Juan en esto que tú me estás diciendo y yo necesito ordenarlo por ahí como tú lo vives te lo tienes claro pero yo no no te comprendo uno es el tema de que tú estás viviendo en la casa de tu madre segundo tema que es lo que tú me dices que usted ha compartido como lo entiendes tú como se entiende en Barcelona es que los chicos queden viviendo en una casa y que sean los padres los que rotan de una casa a la otra esa es la experiencia de algunos amigos míos y la tercera que tenemos son tres temas diferentes por eso yo los veo diferentes es esto de tomar decisiones sobre la vida de los chicos son así tres temas o sea dónde vivís como qué sería compartido esto de que ustedes sean los que van de una casa a otra y el tercero la toma de decisiones esos tres elementos los he comentado sí y de estos tres ¿cuál te interesa trabajar primero? la historia compartida o sea el hecho de que ellos vivieran en casa y nosotros pudiéramos votar este es el tema que te gustaría primero trabajar es una super cuenta de la agenda Marta hemos escuchado qué es lo que opina Juan de la tendencia compartida ¿cuál es tu idea de la tendencia compartida o cómo es tu idea de esto? bueno lo que yo le decía antes es que que no que los niños tienen que estar con mi madre o sea que Juan es un buen padre pero por la edad de los niños no yo no lo creo no lo creo cuando tú dices que los niños deben de estar con la madre ¿qué es lo que me quieres decir con esto? porque me dices que quiero estar con la madre pero y me parece muy valioso que eres un buen padre pero ¿qué es esto de que los niños deben de estar con la madre o tienen que estar con la madre? que es lo lógico las mujeres españolas son más nuestras realmente los niños son más nuestras y no entiendo esto de tienen no soy de lo mejor de la India España no conozco esto de que tienen porque tienen que estar con la madre no, no no es que tengan es porque es lo más normal es lo más normal es lo más natural acá en España lo más natural es que los hijos se tienen con la madre bueno no lo sé pero para mí sí en la familia en mi familia y en la gente conocida y amiga pues eso es no hay ninguna yo creo que no hay ninguna ley pero es algo que está sabes es aquello que nos han educado o sea o sea que las costumbres de acá de España es que los hijos se tengan con la madre así así yo no me animo a decirlo pero en mi círculo sí en tu círculo sí la costumbre es que los hijos se tengan con la madre y vos personalmente vos que decís que Juan es un buen padre sí qué opinas de estos hijos desde la perspectiva de Juan tan poco tiempo con él es que no es poco tiempo es yo no lo veo que sea tan poco tiempo no, no digo que él dice que es poco tiempo no digo que yo no, no ya pero yo no veo que sea tan poco tiempo yo creo que es un tiempo prudencial que está que está bien y ¿qué piensas que los chicos como si yo le preguntase en este momento a los chicos ¿qué les dirían tus hijos hasta el tiempo que están con el papá? yo creo que ellos dirían que ellos no se quejan conmigo entonces y luego vienen contentos de la casa cuando han estado con Juan pero también están muy contentos conmigo o sea que yo creo que que así como estamos estamos bien desde tu perspectiva psicóloga si yo le preguntase a cada uno de ellos al varón y a la nena usted sabe que una de las cuestiones que dijimos es que pueden venir los niños a cárcel de la acción ¿no? pero bueno si yo le preguntase a tu niño este si quiere estar más tiempo con el papá ¿qué crees que me contestaría? yo creo que que no hay porque que no que que no que diría que no 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 y si le preguntase a tu niño pues bueno tiene igual como les gusta mucho el cine a mi niño y a Juan y él pues la tía lo lleva más al cine entonces igual ella diría que sí pero bueno esta también es otra de las cosas que yo quiero tener dinero para un poco más el dinero porque entonces puedo comprar después vamos a hablar del tema del dinero no no pero digo esto que yo también estoy pensando que le puedo ofrecer al cine también a mi al cine no y ¿qué te parece a ti de que el papá y la hija mantengan este vínculo a partir de algo como el teléfono del cine ¿te parece bien? o sea que en esto no tenés ningún problema o sea más esto de las gravas frutas ningún problema de que tus hijos se tengan tiempo con él en esto de el al cine no pero más tiempo más tiempo mucho más tiempo no en lo que él está pidiendo yo no lo digo no estoy de acuerdo ¿qué sería para ti la tenencia compartida? pues que siga como estamos como estamos no, no, no eso sería la tenencia individual ¿qué es lo que entendemos por tenencia compartida? pues no sé yo pues él dice que cuando tú tienes amigos esto es la tenencia compartida yo también he mirado por internet y he visto que hay muchas quejas de las personas por la técnica que no funciona bien no funciona porque incluso desde lo práctico ¿no? pues tanto cambio tanto cambio en una edad en que ya de por sí hay mucho movimiento y mucha pues no yo creo que no es mejor más tranquilidad todo más por favor cuando tú me dices mucho cambio mucho movimiento ¿te estás refiriendo a esta opción que trajo Juan de que ustedes sean los que se muden que los chicos queden fijos o te estás refiriendo a otra cosa? a las dos cosas a lo que Juan ha dicho de que la casa sea la casa de los niños y que nosotros podíamos rotarlo está muy me parece demencial y ellos podrían estar así mucho más tranquilos ellos ya tienen la casa no que les da y ahora al la manita y le digo con papá acá está la abuela cada 15 días en su casa y en todo caso quienes nos comunicamos somos nosotros y allí empezamos esa semana a la vez de comidas de todo esto ya se hace los niños son complicados con las comidas entonces no cocinas de una manera de otra yo creo que esto esencial de verdad que lo digo o sea a ver no tenemos por qué responder nada ahora pero desde tu perspectiva por la forma que estás diciendo te parecería que en la Argentina debíamos ni ahí esto de compartir de estar en una casa y que sean ustedes los que rotan y no los chicos esta idea no te seduce para nada y qué otra idea tenés tu de tenerse compartida pues no sé quizás ampliar un poco las o sea por ejemplo si hay semanas internas fines de semanas internas alternos aumentar un poco no sé un sábado la tarde del sábado por ejemplo que fuera todas las semanas la tarde del sábado pero que pero que no durmieran sino que durmieran a dormir a casa o sea que desde tu perspectiva tenerse compartido sería aumentar aumentar las horas algo y en esto estarías de acuerdo como empezar a pensarlo sí o sea desde tu perspectiva esta idea de que vivan los chicos en una casa y se ayudan los que votan esto aquí no te gusta y unos motivos que se cocinan diferente y demás y los chicos son complicados con la comida también la otra idea que te hace de tenerse compartida es una idea que esté más que en función del lugar donde viven en una cuestión de tiempo y ahí verías como una posibilidad de que bueno que esto pudiese entrar a discusión sí y también desde tu perspectiva el varón no querría estar más tiempo con la tarde desde su perspectiva pero posiblemente la nena sí te dejo una pregunta picando porque quise hablar con Juan porque bueno no sé qué es lo que piensan ustedes pero los dos chicos tienen que tener la misma el mismo régimen de visita o desde su perspectiva podríamos hacer llegar a pensar regímenes de visita diferentes para uno para otro no me contesten pero pensé esto digamos mientras que hablo con Juan Juan que es lo que tú has escuchado lo que hemos hablado con Marta ¿no? que es lo que pensás acerca de esta quizás no es una aclaración antes ¿no? nosotros trabajamos o al menos a mí me gusta trabajar con acuerdos provisorios con acuerdos temporales o sea que una diferencia que tenemos con lo que se trabaja en el juzgado a lo que trabajamos en mediación es que y esto es una ventaja que tiene mediación que uno puede hacer acuerdos válidos por 15 días o por un mes los pone a prueba a ver cómo funcionan y después de hacer 15 días o un mes se revela el acuerdo o se ratifica o se recritica o sea no es para siempre en familia nada es para siempre porque los chicos crecen pero específicamente la ventaja que nos da la mediación es de hacer acuerdos parciales y temporales entonces por eso nos dijo esto para que no sientan que lo que decidan ahora es algo que van a decidir por vida bueno hemos escuchado a Marta ¿qué ideas se te ocurren a partir de lo que has escuchado? trabajando este tema que es el que te ha interesado y que Marta ha aceptado que siempre no es tema que trabajemos pues hombre me sabe mal que diga que lo único que puedo conseguir ahora es solamente un sábado más yo quisiera explicarte que para mí o para los niños cada vez que son cada o sea cada 15 días que los tengo yo de fin de semana es como la especie de las facciones entonces claro ¿qué podemos hacer? pues nos vamos al cine ellos ya tienen ya además una edad y que ya no son pequeños y están también pendientes de ti o sea que tienen su vida y también te piden ellos hacer pues un poco la vida de fin de semana con sus amigos cosa que además creo que puede ser normal yo no les voy a decir no, no es que ahora os toca los 15 días ya que los tengo durante toda la semana los 15 días desde las 7 de la tarde hasta los 6 nos vamos y los tres vamos a estar juntos todo momento no puedo o sea es que yo no quiero almas tampoco y bueno yo quiero relacionarme desde otro lado son preadolescentes cuando tú dices que quieres ir a la santa desde el otro lado ¿qué me quieres decir? pues ya no son niños ya no quiero estar o sea yo creo que ya no los tengo que juzgar de la mano y llevarles de hacer y dejar de hacer por ellos ellos también tienen ya momento de poder tomar decisiones entonces el tema de la comida es cierto cocinaros igual o diferente pero no sé eso para mí no es ningún problema para mí para ellos tampoco entiendo yo un día comienzo de su padre el día comienzo de su madre y el día comienzo de una casa que tenga comida y y no sé es que yo lo veo más factible la posibilidad que ellos tengan su espacio y les tengan nuestra casa que ahora la construimos juntos ¿no? con esa idea que ya se la deja de ellos pues que empiecen a utilizarla y que seamos nosotros los que nos montemos nuestra vida alrededor bueno pues ¿tú crees que Marta que hay alguna posibilidad de que Marta hacerte esto? ¿que Marta? hacerte esto por lo que ha dicho ahora ¿y por lo que tú la conoces de tantos años de haber convivido? Marta es una persona sensata y lo ha sido siempre y yo creo que si hemos llegado en este momento también de nuestros hijos como están es porque han estado pero yo creo que ahora entonces que tú reconoces también que ya claro o sea en el momento en que nos separamos yo entendí que eran pequeños los niños y que bueno pues que a pesar de esa situación creo que la madre estaba ahí y no había que estar ahí y yo cumplía otro papel pero ahora no ahora yo creo que quiero además cumplir otro papel de estar y quiero estar a su nivel ¿qué significa estar a su nivel? pues tanto tanto vale el padre como la madre y tanto educa a ella como educa yo ¿y esto? y esto bueno pues yo cuando solamente puedo disfrutar de mis hijos pensando en ¿qué fin de semana les organizas? que por 12 y 13 años que creo que tienen ¿no? yo ya no puedo pensar yo ya no puedo estar pensando yo ya que teatro o ya que cita ella eso no ellos llegan y te lo ayudan que tengo este amigo que tengo esta amiga que yo quiero hacer otra vida ajá entonces a ver si compreso este lo que a ti te interesaría sería ser como un papá que vive una vida cotidiana con los chicos y no un papá programado ¿entiendes lo que digo? sí pero los chicos tienen su casa y yo tendré que tener la mía sin duda porque si es compartida bueno pero sí que podemos estar en 15 días permanentemente cada uno por ejemplo pues para hacerle ese acompañamiento sin necesitar una mano pero sí me planteo eso ¿y tú crees que Marta va a afectar esto? ahora mismo he dicho que no pero eso nos da muchas más posibilidades de libertad para nosotros mismos creo desde mi punto de vista para relacionarnos con ello tú sabes que toda decisión que se tome esto lo dije al principio tiene que ser una decisión consensual entonces si tú me dices que posiblemente ella no acepte esto ¿qué otra qué estrategia se puede ocurrir para poder que tú seas un padre cotidiano? ¿me entiendes lo que quiero decir? sí pero el padre cotidiano ya lo soy yo estoy en mi teléfono y yo tengo su teléfono yo puedo llamar cuando quiera me expresé mal tú lo que me contás es como que eres un un padre típico lo que pretendía mejor estoy haciendo una diferencia por fin de este país ¿no? un padre típico rico, divorciado que los fines de semana los lleva a espectáculos y después los devuelve y no un papá que está cotidianamente con los problemas del baño las tareas y todo lo demás y es de eso yo llamo padre cotidiano que está tiene esta gracias y desgracias de ser padre y de luchar con las tareas y no solamente un padre de diversión a esto me está refiriendo ¿me comprende? sí perfectamente no quiero ser un padre de diversión porque además ellos me lo echan en cara ¿no? y luego ella es decir en sus llamadas claro porque como están contigo se van al cine porque están contigo es que ¿qué otra cosa me queda? programar actividades de fines de semana ¿cómo está? y hasta ahora la forma que se te ha ocurrido para solucionar esto y que los dos sean padres cotidianos y a su vez padres de diversión es compartir la vivienda y que iban 15 días uno y 15 días otro pero a ver si te comprendo ¿tu interés es estar en la vivienda o tu interés es ser un padre wow este lo que hace buena una pregunta es la respuesta o y o la no respuesta del otro he hecho una buena pregunta porque él me la ha transformado en buena pregunta ¿entienden? ¿qué es lo que tú quieres? ¿cuál es tu principal interés? ¿estás estar en la casa o poder buscar alguna otra salida para que no seas un padre de diversión y seas un padre cotidiano? bueno pues en esa profesionalidad que antes comentabas tú para Marta estaría dispuesto a probar una cosa o otra primero no comprendo no tengo la respuesta que prefiero hacer una cosa o otra entonces sí que estaría dispuesto a probar como has dicho que podría haber acuerdos provisionales probar qué es lo que realmente quiero Marta tú me has dicho que eres un buen papá y si me equivoco pero me da la impresión me da la impresión de que tú quieres que tus hijos sigan teniendo una buena relación con este papá y escuchaste lo que has dicho de padre cotidiano y padre de diversión hay algo que te dice que te ocurra con el texto de padre cotidiano y padre mucho porque a ver yo trabajo pero trabajo menos y entonces esto en la práctica representaría que cuando suponiendo que los niños que vienen en la casa y los padres van a vivir cada semana cada 15 días viviendo con los niños había una semana o 15 días que los niños vivían o sea el padre el padre estaría menos tiempo del que yo estoy cuidándolos que es que yo me dedico mucho más por ser mujer precisamente porque estamos más acostumbradas a trabajar a vivirnos a multiplicarnos yo te había hecho una pregunta antes de pasar a hablar con Juan ¿recuerdas que te había preguntado? sí en este momento como ya ahora estaba con esto se me ha ido ¿sabes? entonces sigamos con esto para no confundirte este creo que Juan decía es que él quiere de alguna forma no ser un padre cotidiano no ser un padre de diversión sino ser un padre cotidiano ¿te parece que esto sería bueno para los chicos no tener un padre de diversión únicamente sino un padre cotidiano? para los niños sí sería sería bueno ¿qué es lo que pueden hacer ustedes como papás para que vos también seas una madre de diversión y no solamente una madre cotidiana y para que él pueda ser un padre cotidiano hay algo que se les ocurre que puedan hacer para cuando no aprueba nuevamente sí yo lo he pensado o sea el mismo tiempo que Juan tiene a los niños que los tiene fin de semana y alternos pasar ese tiempo digamos durante la semana entonces sería el mismo tiempo durante la semana y entonces ahí podría ser más cotidiano porque claro durante la semana los niños los niños no están solamente para en plan fin de semana esta diversión entonces sería el mismo tiempo pero en otro momento de la semana con lo cual ya con el colegio y el instituto y todo esto pues ya sería una vida más cotidiana o sea tú lo que propones es que sea el mismo tiempo y cuando me decís el mismo tiempo me decís con esta idea de los sábados todos los sábados no, no, no ir alternando ir alternando una vez fin de semana y otra vez semana entre la semana con lo cual a mí esta idea es una tradición muy buena porque yo como soy la madre y que los tomo así digamos que son las obligaciones y todo esto a mí me permitiría también ser la mamá jijaja ¿Puede que ella es la única que pone a caso yo no tengo que usar con ellos también a qué hora se van a bañar a qué hora van a volver a casa cuando están con ellos y que pudieras ver que tú tienes su casa con ellos y yo cuando están conmigo está en casa su abuela que es su abuela y es su casa la de su abuela y que allá bueno pues es que las normas las cuales su abuela eran al fondo entonces así que bueno no siento que estemos en igualdad de condiciones a la hora de que los niños puedan visitar y que yo bueno pues los lunes y los martes que los fines de semana no estén conmigo pasarán conmigo en casa en casa de mi abuela o en casa de su abuela cuando se habla en el colegio no sé pero no sé crecemos en alguna otra cosa me da esa sensación como que que no y la idea acá es tratar de ir generando ideas sin tener que casarnos con ninguna y generando ideas a ver en qué forma pueden ustedes seguir siendo padres de los hijos y que los hijos estén disfrutando a los dos como padres creo que para los chicos es buenísimo esto que los dos quieran estar más tiempo con ellos y creo que para ustedes esto habla muy bien acerca de ustedes y cómo quieren ejercer sería terrible al revés que los dos estuviesen tratando de estar menos tiempo esto que los dos quieran estar más tiempo esto es muy bueno para los chicos y es muy bueno para ustedes como padres sería muy bueno que los chicos se enterasen que ustedes están cada uno queriendo estar más tiempo lo que pasa es que bueno lo que estamos intentando hacer es ayudar a que ustedes puedan lograr alguna organización que en la vida cotidiana de ustedes les venga bien y bueno esto fue y me parece muy bueno de parte de Marta que se les ocurre esta idea aunque no te venga bien a ti pero bueno esto es una idea y por lo mejor esto es otra idea y así a lo mejor se puede llegar a una idea que sí realmente los complaca me parece muy bien esto que están viendo posibilidades ¿se entiende lo que digo? entonces bueno lo que yo diría es como que sigamos pensando posibilidades de cómo poder seguir siendo papá y mamá que esto es lo que necesitan los hijos en estas situaciones que ustedes han decidido no vivir juntos pero bueno tuvo puesto una idea de que compartan la casa a Marta no le ha gustado esta idea pero pone la idea de que alternen dos días de semana con dos días de fin de semana también puso Marta la idea de que estén dos sábados aparte contigo bueno si llegamos en esto al final de días hasta que va a salir una que realmente puede conformar entonces la tenemos a prueba ni siquiera definitiva ¿vale? bueno dejamos acá ahora lo que quisiera es que dejes de ser Marta y que me digas primero para dejar Marta ¿cómo te sentiste como Marta? como Marta me sentí bien como Marta me sentí bien y como lo sentiste a este Juan que se fue a hablar y sentí estaba me hablaba de la madre de los hijos y me había aprendido más y sentí que habíamos establecido que no sabíamos encontrar ¿te puedo hacerse la pregunta ¿tenés registrado en qué momento pasó esto? al principio ¿pero hubo algún momento? en el momento en que yo le dije Juan cuando él habló de la madre yo me sentí mal y entonces le dije no yo necesito incorporarlo ¿no? aunque como Marta y por el guión que tenía tenía que luchar esos 600 y y hacerle la remota a mi hermano en la casa Juan yo he sentido un poco que no fijo muy bien y bueno me he sentido bien pero me he sentido bien pero me he sentido bien ¿sentís en un momento que hubo un cambio? sí sentí en un momento bueno la necesidad de escarte el diálogo porque si no me iba a quedar con nada y o con entonces sí que hubo esa necesidad de decir bueno tengo que hablar con ella y vamos a esperar esto ¿tenes quizás en qué momento pasó esto? yo creo que cuando me hiciste la pregunta o sea cuando yo me quedé callado pues como decir el diálogo ¿qué es lo que quiero realmente en el fondo y cómo lo voy a poder conseguir? y eso bueno primero me hizo que no tenía las cosas tan claras y que necesidad de la manera para poder saber qué es lo que yo quería ¿usted tiene registrado en qué momento se produce un cambio de ellos? en realidad la que lo genera es Marta Marta María digamos ¿no? en un momento determinado cuando está hablando Marta le acerca el micrófono a Albert Juan y ahí se genera un diálogo entre ellos que como es un diálogo que viene bien es que yo lo dejo que siga ¿eh? porque en realidad no se están peleando lo dejo que siga y después lo corto pero hay toda una danza que de una comunicación que era radial que se daba hacia mí en un momento determinado empieza a hablar entre ellos pero la que hace el movimiento y ahora lo cuenta es como de acercarte a Juan ella hace el movimiento y bueno estas sillas que son que yo adoro para trabajar en mediación porque me amplifican los movimientos la silla de ella se mueve para ahí y ella la saca el micrófono y de la proxemia o sea yo sé que ella es María y que él es Álvar ¿no? y que acá estoy como de dos compañeros en este trabajo que es sujeto pero si ella hubiera sido realmente Marta y él hubiera sido realmente Juan este es un dato que como mediadores no podemos perder ¿sentienden lo que estoy diciendo? o sea este cambio de la comunicación analógica con un cambio de la proxemia es un indicador fundamental en la mediación y eso no lo podemos perder ¿está? ese fue el momento bueno ¿lo reconoces Álvar? sí bueno gracias ahora sí es que a ustedes les he quitado las preguntas preguntas una pausa que pedimos a la hora sí o al final dijimos ¿ya da? pues sí disculpen disculpen porque el director general quería decirles cinco minutos al final o al final que continúe disculpas la Inés o a la final disculpen que es lo que más le interesaba quedarse por la casa con los chicos me ha parecido una pregunta a mí me ha resonado como muy dura ¿no? porque hablando de todo el diálogo por ejemplo ese planteamiento no se lo has hecho a Marta entonces yo he sentido a lo mejor tiene que ver con algo mío seguro me ha resonado que lo has dejado antes cubierto en una situación como política ¿no? puede ser yo sentí que ahí estaba desde la comunicación de la incongruencia y le pregunto directamente pero puede ser que ha sido una pregunta dura no soy muy grande en las mediaciones tampoco esto lo reconozco pero puede ser ahora fue una pregunta que hizo un salto muy grande lo que le da a la pregunta es la no respuesta débil o sea la no respuesta débil implica que es algo que le está haciendo pensar y en realidad las preguntas tienen que ser como decía mi querido Tonandro son suficientemente inusuales para que hagan pensar lo que me contestan en automático no sirve porque es la que le ha contestado a cualquier otro una pregunta que vale es una pregunta que es suficientemente inusual ¿sí? bueno parecía al menos en la situación que estaban anclados en sus posturas sobre todo ella porque tenía una sentencia pero sin embargo estoy de acuerdo que el movimiento que se ha producido ha creado una imagen nueva la pregunta es si en sucesivas mediaciones en sus siglos encuentros esa imagen puede llegar a cogerla suficientemente fuerza para que ella se ponga en el sitio de él y pueda transformar emocionalmente la situación bueno buena pregunta yo lo que pienso es que a ver yo tengo una idea de lo que es la relación que es una idea loca ¿no? pero bueno para mí la relación es como una membrana como la membrana de una célula saben que lo que creó la vida es casualmente la membrana la membrana es lo que permite la vida la membrana es creada por la parte interna de la célula pero a su vez es la que permite que la parte interna de la célula se cree en realidad es como una forma de decir de la autopoiesis creo aquello que me crea entonces para mí yo diferencio entre interacción y relación para mí la interacción es esta ida y vuelta por ejemplo nosotros en este momento estamos teniendo una interacción por ejemplo con Ana que nos hemos encontrado ya varias veces vamos generando una relación y esta relación que vamos generando es la que nos va a generar a nosotros ¿me siguen lo que estoy diciendo? si a la relación para mí tiene una dimensión distinta a la interacción esta es una pareja que ha tenido una relación no es un tipo de membrana pues esta membrana se ha roto y ha generado otra membrana y en este momento lo que uno tiene que ayudar es que se genere una nueva membrana de padres que a su vez le permita ser padres que ellos generen la membrana pero que la membrana la genere yo creo que ha habido en este ratito tan chiquitito de una mediación simulada ha habido una modificación de esta relación y me gusta la membrana que van generando ¿por qué? porque una membrana de un otro con un reconocimiento como un reciclo que otro pero obviamente que esto habría que trabajarlo y me gustaría mucho trabajar las privadas esta cuestión de preguntarle así por el futuro digamos de él y cómo ve él y cómo ve ella esto o sea para este cambio de rol las preguntas circulares se pueden usar en las entrevistas conjuntas perfectamente pero a veces son mucho más ricas en privadas yo soy un amante de las reuniones privadas la mayoría de los mediadores no tienen las reuniones privadas mi queridísimo amigo Aldo Morrón dice que él hace dos entrevistas privadas al año porque lo dice la Marinette Suárez y para y confirma todos los años que Marinette no tiene razón que no le sirven para nada este Daniel Bustelo digo por nombrar personas que ustedes conocen Daniel dice que usa lo menos privadas posible a mí me encantan las privadas porque siento que como con los hijos no creo una relación especial cuando está con uno solo de los hijos me parece que también en las reuniones privadas yo creo una relación especial y puedo hacer muchas preguntas que a lo mejor no una conjunta y a lo mejor la pregunta que tú la ves como duda a lo mejor en una privada no hubiera sido con duda bien hola yo tenía una pregunta quizás una percepción mía porque yo también he estado en cambio cuando un poco les he tenido a decir oye que sepáis que podemos tomar soluciones provisionales entonces claro yo creo que ahí un poco en ese momento nos relajamos y pensamos bueno podemos decidir provisionalmente con lo cual no vamos a ningún lado esto no sé si lo has utilizado como un recurso en realidad para que se vaya relajando y ver cuáles son sus intereses y vaya saliendo opciones o realmente esto se utiliza porque claro yo aquí un poquito lo veo difícil tanto en la mediación prejudicial y aún mucho más en la mediación judicial entonces es un poquito ¿ha sido un recurso? no no o es realmente es una convicción o sea yo creo que una gran de posiciones que tiene la mediación es esto de permitir que la gente pruebe y la gente prueba o sea ¿qué es lo que se da históricamente en los divorcios? en los mediados y en los amigos al principio todos se pelean por tener a los chicos el fin de semana a los tres años todos se pelean por no tener a los chicos el fin de semana esto pasa usualmente entonces yo creo que cuando están pensando hay mucha cuestión que está pensando lo social ¿no? y que está pensando todo esto que tengo que tener los hijos pero los hijos en realidad son el trofeo de guerra ¿no? entonces cuando la gente prueba lo que es tener el hijo el papá lo que es tener el hijo toda la semana este es lo mejor cambio de opinión y toma una decisión informada acerca de cómo hay vivir con el hijo él solo toda la semana entonces me parece que esto hace que después el acuerdo pueda subsistir porque lo han probado sé en la que me meto ¿eh? y me parece que esto yo lo uso por ejemplo esa mediación que decía claro esto es lo que puedo hacer yo como mediadora que no tengo los tiempos acá ¿eh? esa media es otro como 7 o 8 meses y no sabe todos los cambios que hemos sentido hasta que encontrar la situación justa que hizo que esta menor que era una menor que era en la situación de riesgo de mucho riesgo dejase no necesitase colocarse en situación de riesgo para recibir la atención de los padres y como los padres podían optar todas las semanas cambiar las cosas fueron probando porque encontraban una medida justa yo realmente lo encuentro una opción muy interesante porque en realidad es esto es decir oye probémoslo lo que pasa que a veces está un poco reñido con el tiempo que tenemos a lo mejor para hacer una mediación ya no el plazo judicial sino a veces el tiempo que más o menos hablábamos de cuánto una mediación más o menos la gente piensa que puede durar y esto yo lo veo genial porque se puede mantener una relación con el mediador y siguiendo y no estar pendientes de si tenemos tres sesiones cuatro una mediación es de mi perspectiva una mediación es para los mediados punto desde mi perspectiva y debe de durar todo el tiempo que los mediados necesiten punto o sea esto desde mi perspectiva es algo que yo hago para que ellos para ayudarlos a que ellos puedan organizar mejor su vida y hay personas que lo organizan rapidito y otros que tienen muchas fuerzas y bueno por eso me parece como que los tiempos de la mediación tienen solo tiempos del mediado también entiendo que en el sede judicial estas cuestiones cambian porque tenemos y bueno por ahí hay que buscar la vuelta lo importante es reconocer la dificultad una vez que reconocemos que la dificultad por ejemplo son los plazos judiciales bueno podremos buscar el camino para encontrar la solución para esto pero la cuestión ideológica desde mi perspectiva es que la mediación es para los mediados ni para los abogados ni para los jueces ni para los abogados ¿preguntas? ¿preguntas? si hay alguna pregunta que viene de allí también ¿en qué momento incorporas o si los incorporas a los hijos en las entrevistas? bien me sacaste esa transmisión de pensamiento porque el otro caso solamente tenía que ver con los hijos caminando el reloj para decir que es una falabilidad del otro caso si alguien me han elegido si así es depende de cuál sea la temática cuando me llega yo en principio trato de tener la menor información posible sobre el caso me gusta hacerme yo la idea del caso y no que me transmitan la información y cuanto más respeto a la persona delivante menos información acepto en este caso yo a la próxima entrevista lo asustaría a los chicos y lo asustaría a los padres y a los chicos en este caso y hay una entrevista lo suficientemente larga se me tomaría unas dos horas dos horas y media y con esto también estoy contestando el otro caso que teníamos dos horas dos horas y media para hacer primero una familiar conjunto o sea todos padres e hijos después los iría echándole a uno o sea me quedaría un rato con la madre y con los hijos otro rato con el padre y con los hijos otro rato con los hijos solo otro rato con cada uno de los hijos o sea como dándole el contexto para que cada uno hable creo que la entrevista con los hijos es fundamental en este caso para que yo cuente cómo lo están viviendo o sea es una entrevista de mediación hablando jarvanianamente cuáles son los intereses de los chicos y cuáles son los objetivos de los chicos no es una entrevista terapéutica es una entrevista de mediación ella por un mediador y en el caso en que como mediador no me sienta capacitado que eso es una problemática general sobre todo de los abogados que no me siento capacitado para entrevistar chicos creo que la entrevista de los chicos debe ser hecha por otro mediador y hay distintos dispositivos para que pase la información pero creo que los chicos tienen el derecho a ser escuchados en unos casos que preguntaban quién haría la próxima entrevista se había hecho una entrevista con los con los madres y los chicos o el padre solo después la madre y los chicos y después el padre y la madre y entonces mi pregunta era ¿por qué no el padre y los chicos? y yo en esto siempre trato de ser como muy equilibrada si la vi a la madre con los chicos yo quiero verlos al padre con los chicos convivan o no convivan pero me gusta o sea para mí la danza de la interacción entre ellos o sea siempre estoy más que atendiendo las palabras atendiendo la danza y la danza que se ve o sea desde que entran cómo se sienten cómo se dedican al padre esto te da muchísima información y entonces desde ahí me gusta trabajar pero los incorporaría en el próximo encuentro de mediación le pediría que viniese todo coraje la última y si una de las partes no quiere que los niños se den negociaría con el que pedía por qué cuál es el motivo que es posible por una falta de confianza que siente en mí y si es una falta de confianza o sea puede haber dos cosas si es una falta de confianza pedía pues cómo puede generar esta confianza cómo puedo ser yo para generar esta confianza y si estamos jugando un ring una pelea de box a ver que tienen más poder me he rendido yo pero yo soy la agricultora de Proceso y si necesito que vengan los chicos los chicos tienen que venir y si no que busquen otro mediador porque Proceso lo conduzco yo y si lo llamo ahora si veo que es una falta de confianza vería qué es lo que pasa cuáles son los temores cómo puedo generar de confianza pero si es una cuestión de poder cuando una cuestión del poder me retiro porque si yo pierdo ahí dejo de conducir el proceso le diría bueno yo necesito como me adoraba ver a los chicos entiendo perfectamente que usted es el papá o usted es la mamá y prefiere que no los vea pero bueno suspendamos durante un tiempo si usted en algún momento decide que sí que es bueno que los vea no me vuelve ya ya no estoy no estoy bueno gracias gracias Marilés gracias a la directora general de los profesores perdonad, con las prisas ya aprieto mi micrófono primero agradecer desde luego toda la tarde que nos han facilitado alguien suave que nos da mucho para pensar y rápidamente paso la palabra al señor Pascual Montuño director general de Derecho y Entidades Jurídicas donde pertenece el Instituto de Mediación Familiar de Cataluña bien, buenas tardes no os preocupéis voy a emplear solamente dos minutos y además para tardar menos voy a hablar en castellano con los más deprisa bien, bueno, pues además de agradeceros de vuestra presencia obviamente la de Marinés y ya de todos los que van a intervenir en esta jornada y media y de disculparme porque, bueno, por otras razones lamentablemente no he podido acompañaros y mañana tampoco voy a poder yo os quería lanzar dos ideas primero si comparamos a un mediador con un arquitecto rehabilitador de viviendas no es lo mismo si el encargo de la región es procurar la rehabilitación de una vivienda cuando los vecinos están viviendo dentro y cuando todavía es habitable la casa que cuando se han producido ya unas grandes grietas se ha caído un pedazo de un tejado probablemente alguno de los vecinos está en el hospital han empezado a intervenir los bomberos un juez un juez va detrás de alguien para meterlo a la cárcel y, claro, el entorno no es lo mismo en el que ese arquitecto va a planificar su actuación rehabilitadora con la mediación pasa exactamente igual hay esferas y hallamientos y nos tenemos que habituar a distinguir las clases de mediación hay muchas perspectivas para clasificar la mediación nos tenemos que acostumbrar a que existe una mediación según la derivación en el momento en el que se produce y la persona que la deriva o que deriva la mediación no es lo mismo se deriva un terapeuta familiar al principio de la crisis conyugal que se deriva un juez cuando hay un rol ya judicializado yo no entro en discutir si existe una u otra es la Marines de alguna de las figuras llenas de la mediación que niega que pueda haber mediación en los entornos judiciales yo no entro en discutir de este tema porque, entre otras cosas estamos hablando de una práctica que todavía es muy nueva aquí, en Argentina en Norteamérica llevamos muy pocos años para que podamos hacer afirmaciones categóricas lo que sí estamos viendo en la actualidad es que puede haber mediaciones en una primera fase y puede haber mediaciones derivadas de entornos judiciales de lo que se trata con esta jornada con esta jornada y media y de lo que se trata con el curso de formación que vamos a ofrecer va a ser de estudiar qué especialidades tiene la mediación derivada por los tribunales la mediación derivada por los tribunales ya, como he dicho anteriormente se han caído parte del edificio ya hay heridos y en consecuencia vamos a ver desde los tribunales por eso van a pasar por aquí jueces que os van a decir las razones que ellos entienden por las cuales cuando se proponen la mediación los tribunales nos dicen que no quieren y van hay muchísimas hay muchísimas las tenemos catalogadas en los dos años de experiencia que tenemos en las experiencias pilotos iniciales hay muchísimas una muy importante es el cansancio otras pues es que ya tienen ganas de que el tema termine y les da igual lo que pase hay una gran desesperanza es como cuando uno va a operarse al quirófano y cuando ya le han puesto la anestesia pues ya lo que desea es que el quirujano cuanto antes clave el bisturí y no empezar ahora a hacer un tratamiento de pastillitas y de hierbas y de infusiones después de las comidas bien pues de alguna manera con la directiva europea que se aprobó por el Parlamento Europeo el día de San Jordi el 23 de abril la directiva de San Jordi fue el día que se aprobó y también con las recomendaciones del Consejo de Europa vamos a tener una relación de la mediación y sus relaciones con el proceso judicial digo que va a haber otras muchas hay otras muchas mediaciones pero nos vamos a entrar en estas porque la nueva ley de mediación que también esta misma semana ha ido al Consejo Técnico y la semana que viene irá al Gobierno de la Generalitat para que la envíe al Parlamento abre muchas puertas más a la mediación y a la mediación judicializada a la mediación en un toque judicial por ejemplo y como novedades os tengo que decir que la custodia compartida va a tener una relación muy fuerte con la mediación de tal manera que en el no ya en la propia ley de mediación según el código de familia se establece se va a establecer que los acuerdos de custodia compartida en mediación van a gozar de la prescripción de ser beneficiosos para los intereses del menor luego el fiscal no se podrá oponer sino exclusivamente por esta causa y acreditando que efectivamente esos acuerdos pueden ser perjudiciales para los menores concretos de que se trata luego es una puerta a que haya custodias compartidas después de la mediación otra medida importante va a ser que para ir a modificaciones de medidas va a ser necesario primero intentar la mediación antes de intentar antes de presentar la demanda de modificaciones de medidas y cuando no se intenta la mediación o la parte a la que se invita ir a la mediación que sea la parte demandada no quiere ir a la mediación jugará entonces esta circunstancia para que los efectos económicos sean retroactivos o no se retroactivos es decir si alguien dice oiga quiero que me suban la pensión o que me bajen la pensión porque han cambiado las circunstancias si usted va al juzgado no va a tener efectos retroactivos desde que se produjo el hecho y si lo va a tener si usted ha intentado la mediación van a ser fórmulas para intentar incentivar la mediación desde la propia ley además de la que se puede hacer desde otros desde otros ámbitos bien lo que tenemos también es toda una serie de características con sustracción de menores tenemos unas características en la ejecución la mediación en la ejecución que en la práctica no en la teoría en la práctica está dando un excelente resultado primero porque muchas parejas ya se han cansado de su leito y en la ejecución sobre todo en regiones déxicas es posible la mediación y además es útil y es eficaz pues tenemos que prestigiarla tenemos que prestigiarla con eficacia tenemos que prestigiarla con seriedad y con calidad y eso significa que los mediadores que intervengan han de tener una especial preparación por esta razón además del turno general de mediación familiar que va a existir y que va a seguir existiendo en el centro de mediación familiar y de los turnos y los seguidos de mediación que van a existir los colegios profesionales psicólogos educadores sociales de abogados etc vamos a tener digamos una especialidad de mediación en el entorno de los tribunales y además en el entorno de los tribunales de familia el objetivo también es conseguir una relación más dinámica entre los jueces y estos mediadores y también entre los abogados que habitualmente trabajan en familia es lo que se está haciendo en otros países incluso ofreciendo a los abogados la posibilidad de elegir mediador del elenco que hay en cada tribunal ofreciéndoles a los abogados y a las partes quienes son los mediadores y que currículum tienen y que especialidad tienen si tienen un perfil más psicológico menos psicológico etc bien todas estas novedades requieren un esfuerzo enorme por parte de los mediadores y os agradecemos pues primero la presencia masiva en estas jornadas que realmente nos ha sorprendido no esperábamos y después pues a todos aquellos que tengan disponibilidad vamos a continuar estos procesos de formación al objeto que coincida la entrada en vigor de la nueva ley de mediación que esperamos que sea pues hacia octubre noviembre la nueva ley de mediación que abre a todos los conflictos de familia en general para tener unos especialistas entre los que esperamos contar con vosotros muchísimas gracias y también agradecemos a los familias que mañana nos van a escuchar y a todos los demás intervinientes como sabéis mañana sigue el seminario a partir de las 9 de la mañana con Montse Martí que también es una excelente mediadora del ámbito de la mediación de la pues muchas gracias aplausos gracias